Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a otro vídeo más Vamos a seguir con este pedazo de juego Capítulo 12, Guarida de la Arpía Bueno pues estamos otra vez aquí Vamos a ver si hay... tenemos que ir a la cuenca Cenagosa A ver si hay viaje rápido, para llegar antes Tenemos que ir a donde tenemos que ir Aquí, aquí, aquí Ostras, pues no me queda claro, eh, donde tengo que ir Yo diría que aquí, ¿no? Busca cámaras, soy la varonesa Aurelia Hammerlot, presidenta de la corporación Jacobs Me acaban de comunicar que has rescatado a mi hermano Con decepción, esto es un asunto familiar, así que no es de tu incumbencia Dicho eso, los busca cámaras no sois más que simples meretrices Así que te pagaré para que abandones mi planeta Ven a la mansión Jacobs y negociaremos Vale, ya voy a la mansión Jacobs Ahí viaje rápido Ya voy, ya voy Ah, pero no viaje rápido Estoy buscando el viaje rápido, pero no hay Habla con un, 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 un viaje rápido No, ahí pensé Había que hay viaje rápido, ¿no? Sí, sí está Ah, no, me ha engañado Lo amarillo Pensaba que eres viaje rápido y es un Y es una máquina No Bueno, eh, pues No nos toca otra que andar Ah, y si ves a Alistar, dile que soy única Sí, eres única Aurelia Eres la gran Aurelia del poder ¡Al ataque! Vamos a coger un cochecito Como están La lag es el juego Es que se salen Como están Venga, que me rompen el Uy, no se escucha el sonido Toma No se escucha el ruido de de las balas del camión es por aquí no porque yo me dio más con los mapas a ver si no hay que ir por aquí por aquí por aquí por aquí si muy bien muy bien no me lo creo hoy 10 a saltar y hubo esto y el diario salido de los sabores míralo los sabores no hasta luego ya sé que está hecha para volar chiquilla vamos para allí gastos de ficha de guardián no lo haré pues no lo estaré equivocando es por aquí arriba no vale si para el barrio bueno vamos por aquí por aquí creo que es por arriba a ver si 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 me sonó a mí que es por arriba vamos no se escucha el ruido del camión porque no hay que lo atasco venga abajo vamos vamos amara que es una campeona bueno no no va mal la pistola no es como recarga la pistola muy mola vale la tengo que ir aquí arriba ¿no? como? ah vale por aquí y ahora que vale si tengo que ir por aquí como rebotan las balas dios que me congelo a ver como rebotan las balas eh como mola mira este bueno vamos a hablar con el señorito este esto me recuerda cuando holgazaneaba por edén tres de mis años mozos con lo rigurosas que son las leyes allí para holgazanear no va pues si la salvación de alister personificada busca cámaras eres toda una bestia lo has conseguido estoy en deuda contigo gracias busca cámaras mi hermana ha contactado contigo ¿verdad? si si mami un whatsapp exacto aurelia hammerlock dijo que me pagaría si me iba de edén 6 pero será artía cuando aurelia ofrece algo con una mano es para que no veas el cuchillo que tiene en la otra si vas a esa mansión intentará matarte joder así que vamos a ir Winnie busca cámaras te estamos agradecidos por salvar a alister de las garras de esos fanáticos un jacob siempre cumple su palabra te daré la llave de la cámara pero eso significa que tendremos que adentrarnos juntos en el nido de esa arpía vale la llave ha pertenecido a mi familia desde hace generaciones pero su ubicación exacta bueno ese es un secreto que mi padre se llevó a la tumba acepta la invitación de aurelia y distráela mientras yo busco la llave en la mansión ven es que la nocturna abrázame pero se veía por se encuentra la pista de la llave de la cámara el camino madre mía ya voy chiquilla momento a ver tengo que ir fuera del mapa a donde cuenca cenagosa eee no viajes rápido no por aquí no vale pues nada que coger un coche ya está allí vale pues vamos a a mi coche si te vas a reunir con mi hermana debo hablar con franqueza aurelia es una de las criaturas más pudientes de la galaxia pero no te dejes engañar por los elegantes abrigos y las carísimas joyas que lleva tiene corazón de bandido no respeta nada no cree nadie más que en sí misma a ver si no me pierdo que me estoy perdiendo porque por aquí no es tengo que ir a ver por abajo no por arriba no si es por arriba si tuviese el carisma de taidín hay que dar una buena vuelta hay que dar una buena vuelta osea por arriba por detrás mí y ahora que puente si atravesó el puente si 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 voy como modo la juego qué pasa ahora que vale por aquí no es por aquí arriba y ahora pues será por ahí haciendo jacobes jacobes state si vale voy no te preocupes si tienes que cargarte a unos cuantos seguidores de los calipso por el camino ese cliente seguidores son casi tan prescindibles como los buscacámaras no que me matan eso fue tu perdición tengo que decir que admiro como los calipso tras por dónde es no sé por dónde es vale que soy por aquí todo el resto todos estos analfabetos para que los valores con semejante devoción me dan ganas de tener mi propia secta quizá cree una cuando acabe aquí ascensor de los sirvientes de ahí hago la visión directamente a la hora de la verdad yo soy el capitán ya casi he entrado en la mansión por un pasaje subterráneo bastante estrecho vale la hacienda Jacobs tiene más entradas que una cabela en un burdel para pulpos siempre que no te importa ir un poco apretujado hablando de lo cual mientras tú distraes a Aurelia yo registraré el cabaret del ala para el teatro mi padre tenía un estudio escondido bajo el escenario si hay alguna pista sobre la llave de la cámara seguro que está ahí estoy dentro menel va a ver a esa arpía andando por los pasillos de mis ancestros si han arrojado los retratos de mi familia una hondonada sin ningún reparo lo que daría por poder presentarle al cañón de mi escopeta macho Jacob se encuentra aquí justo a tiempo busca cámaras entra por favor encuentra la pista de la llave de la cámara esa mujer puede hacer que hasta la mejor hospitalidad resulte siniestra guapa dios pero síguele la corriente mientras yo busco en el cabaret estaré contigo enseguida espérame en el comedor y negociaremos tus honorarios que pasa a la hacienda de tres de nuestro futuro que pasa a la hacienda dios 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 explotó a la pasta que voy no esto no hace nada aquí está los calipso esto es alucinante todavía no hemos tenido la oportunidad de conocernos y suele ser la que habla es lo normal no crees ella es el centro de la galaxia y el resto orbitamos a su alrededor pero las cosas están cambiando mírame joder no me había sentido tan bien en la vida si que es esto que es esto que es esto tu amiga la sirena no sabía la joyita que tenía con este poder puedo bajar las putas estrellas del cielo sabes tairín dice que debemos dejarte intentarlo si a nuestros seguidores les gusta ver un poco de competencia pero yo no soy uno de ellos no ya no y estoy harto de llevarme las sobras prepárate escoria ¿eh? toma esto pedazo voy a matarte vena por mi cabrón niño rata si niño rata cambio de planes ve tu a registrar el cabaret voy a hacer que este niño rata sude como un cabaret saúdio en celo vale shoribe a la emboscada bueno aquí hay que matar a todo visto mediocre yo voy a pegar esta pistola ¿eh? enemigo avistado dios eso es tan sublime voy a para la pistolita me encuentro en la vista ya de la cámara se escapan hijos de la cámara espabilantes las cabezas huecas y empezaba a disparar matadalos de cámara muerto 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 como quemar el ase también basada dos meses 4 y esto es todo la casa es una pasada la hacienda esta es brutal no me gustan este que me parece el arma de la casa mandan más un piscis de cc 4 el niño rata tú no eres el que tiene que mamar del pezón de su hermana para alimentarse estás muerto pasada de arma de arma, de casa, de todo sobre todo se encuentra la pista de la cara de la cámara vale lo intentaré que los dioses y a veces nos ven más efectivos no 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 para arriba ahora por aquí me sale trocutado lo que voy a ver en un momento a ver qué escudo tengo porque veo que no me recarga la vida y ahora mismo vale vale yo quiero el cual era tío este no más si este me gusta más que el otro amores se estaba transformando mira el cabronazo rabioso vale un cabronazo rabioso menos un castigo divino ah ah ¡Ah, qué grande! Vamos a coger todo el librerito, que siempre hace falta el librerito en este juego, bueno, en todos los juegos. Sí, estoy muy cerca del cabaret. Teatro. ¡Saque a cámaras! Vas a ver algo que tu amiga la sirena no podía hacer. ¿Qué? ¡Sí! ¡Siente mi poder! ¡Abesándote! ¡Yu! ¡Bueno! ¡Abre intent! ¡Sigburn, bro! Mucho cuerpo, poco cerebro. ¡Billy el consagrado! ¡Muere! ¡Consagrado! ¡Buah! Bueno, está mucho, no le hago, eh. ¡Venga, muere! ¡Muere! ¡Este ya se ha muerto! ¡Venga! ¡Toma! ¡Es lo que tú digas! ¡Mata a tantos consagrados como quieras! ¡Este se ha quedado! ¡No puedo hacer más! ¡Mi ejército es infinito! ¡Pero sabes qué! ¡Tengo cosas más importantes que hacer! ¡Bien! ¡Ahora que nos hemos liberado del niño rata! ¡Vamos a ponernos manos a la obra! ¡La trampilla que lleva al estudio de mi padre! ¡Tiene un pestillo trampa! ¡Tendrás que descubrir la solución! ¡Ve a la carrera del técnico! ¡Vale! ¡Mira el efecto de luz! ¡Que le da, eh! ¡Cuerpo a cuerpo! ¿Veis? ¿No voy a ir por debajo? ¡No, no puedo! ¡Ja, ja, ja! Y aquí el efecto del foco aquel ¡Pasada, eh! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Toma! ¡Diu! ¿Esto qué es? ¡Iron! A ver... ¿Cuáles son? ¿Esto qué es? Yo hasta creo que no lo he visto A ver qué hace esto ¿Cuál era esta? Iron White Lear Sprinkler Al Agua Patos Daño, menos 22 Daño, poco pléctico Menos 25 O sea, esto... ¿Y qué hace? Daño, 751 Bueno... Bueno... Tiene el cañón, ¿veis? Se le pone rojo ¡Mira! ¡Qué bueno el efecto! ¡Cómo mola! ¡Mola! ¡Está guay! ¿Y esto qué es? ¡Gatting, gatting! ¡Ah, vale! Esta ya la tengo A ver si hace algo Aparte que no... A ver... Dale al manubrio Verás cómo dispara Sí, este ya... Los impactos críticos Hacen que una bala Rebote contra el enemigo más cercano Vale... Vamos a cogerla entonces Acá hay un regalito Un adorno Que vamos a gastarlo Vale... Adorno de interiores Buena Eh... Sigo diciendo Que este efecto de luz Es la hostia, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! No me digas que no Es una pasada Bueno, pues... Vamos a seguir Con el juego Vamos a este teatro Que es tan bonito Nos mola el efecto de luz El teatro es una pasada, ¿eh? ¡A loco teatro! ¡Qué bonito, tío! Bueno, vamos a seguir por ahí En mi primera noche allí Monty y su mujer me invitaron a su casa A ver un programa llamado La fiebre del oro Iba sobre un rey Que encuentra un artefacto De poder ancestral E intenta usarlo Para apoderarse del mundo Lo típico Al final El rey no acaba devorado Por las llamas Y el rey pierde la cabeza Bueno, pues tengo La ligera impresión De que no fue No me gusta No fue por la coincidencia Que Monty me quisiese Enseñar esa historia Así que pensé Más te vale andarte con ojo, Typhon Monty es un tío bajo Pero un tigre con unas sonrisas Mi padre tenía carteles De sus obras favoritas Colgados por el teatro Puede que la pista Este en uno de ellos Ah, esto A ver Typhon de León Ahora no me acuerdo Que tiene que hacer aquí Mi padre tenía carteles De sus obras favoritas Colgados por el teatro Puede que la pista Este en uno de ellos Vale El fondo Vamos a ver A ver Si hay por aquí Algún fondo De esos Que tiene que ser este Typhon de León Y ya está, ¿no? Eureka Mi padre adoraba Typhon de León Y las ruinas de la cámara Encuentra el cartel Y recréalo en el escenario Oh Encuentra el cartel Y recréalo en el escenario Me cago en serio Ahora, si es la cámara El fondo tiene que ser El de la cámara Este no Este tampoco Tiene que ser este No, entonces Mi padre adoraba Typhon de León Busca su cartel E intenta recrearlo Esa historia De Typhon de León Siempre fue la favorita De mi padre Prueba con esa Si la memoria No me falla La escena Debería estar formada Por Typhon El arco de la cámara Y el telón de fondo De las ruinas El telón de fondo De las ruinas ¿Y cuál es el telón De fondo De las ruinas? Este no Claro, aquí tiene que ir Si la memoria Si la memoria no me falla La escena Debería estar formada Por Typhon El arco de la cámara Y el telón de fondo De las ruinas Si la memoria No me falla La escena Debería estar formada Por Typhon El arco de la cámara Y el telón de fondo De las ruinas Lo has conseguido Hola La tranquilidad del escenario Conduce al estudio De mi padre Date prisa Y registralo Voy Vamos a abrir aquí esto Yo pensaba que el arco Iba detrás No delante Y eso que ya lo había hecho Es que vaya Vaya memoria Vale Que tengo que encontrar No lo tengo claro Mi padre dijo Que ahí abajo Guardaba todos sus discos Así que busca algo Con pinta de disco Esto que es Una tele Algo con pinta de disco Pues tiene que ser Algo redondo ¿No? Vale Tiene que ser esto De la homófono Este Apagado Bueno Vamos para aquí Encuentro la pista De la llave de la cámara Hola Y usted se abre Pues claro Se refería a un disco De música Ese disco es tan antiguo Como la corporación Jacobs Y yo soy la única persona En todo este sistema Que tiene un lignofonógrafo Si quería dejarme un mensaje Tiene que ser ese Tráemelo a la cabaña Busca cámaras Vale Entendido Ahora voy Se ha abierto esto Madre mía Un cajón de armas Oh Algo amarillo Colega Cumpleañero Ya lo tengo Pero me lo voy a llevar Daño está Con el petazo Relación de la obra Más cuatro La verdad es que La mansión de Jacob Es la hostia Es una mansión Bueno Vamos para abajo Ya te vas Pues vale Al menos Deja que me explique No significas Nada para mi Así que Te vendí a los Siames Escalipsa Si Lo que quede claro Conseguiré la llave De la cámara Porque soy rica Y la gente rica Consigue lo que quiere Pues si La verdad es que si Bueno Vamos a ver A ver si hay Rápido Hasta allí Eh Si Si lo hay Vamos Vamos Vuelve con White 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 A ver Creo que hay Viaje rápido Hasta allí Ahora sí Que está desbloqueado Y tengo que ir A ver ¿Dónde tengo que ir? Aquí no El White está aquí En la hacienda Jacobs Digo En la casa esa Si Ignora la arpía esa Ese disco ¿Me dejas verlo? Busca cámaras Toma Aún no me puedo creer Que los Calypso Asesinaran a mi padre Tengo que poner en marcha El reproductor Pero sé que Aurelia Enviará a todos Esos malditos fanáticos A por nosotros Si queremos sobrevivir Lo suficiente Como para abrir la cámara Necesitaremos Nuestro propio ejército La resistencia De Jacobs Es hora de recuperar Misión completada Guardia de la arpía He contratado a un pistolero Llamado Clay Para que nos eche una mano Te está esperando A las afueras de la ciudad ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuántos? Pensé que habías dicho algo Pues nada, continúa Bueno, pues nada, chicos Esto lo vamos a hacer En el siguiente Capítulo, ¿vale? Sed muy buenos Y nos vemos En las armas de confianza Hasta luego Están muy buenos Están muy buenos